Como muestra de la impunidad y la anarquía que vivimos en Cancún, una persona, al parecer el contador de Canal 10, resultó herido de bala luego de que se produjera un ataque en las instalaciones localizadas sobre la avenida Chichen Itzá. De acuerdo con fuentes del propio canal, los disparos se realizaron en la recepción del lugar, donde dos sujetos dispararon en 6 ocasiones, lesionando al empleado que de inmediato fue hospitalizado, aclarando que no fue un ataque directo al lesionado, sino a las instalaciones. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, mientras que el dueño aseguró que tomará las medidas necesarias para incrementar la seguridad. No hubo detenidos y el arma fue abandonada muy cerca del canal. Este ataque nos recuerda con toda proporción guardada al atentado que sufrió el diario El Por Esto en agosto del 2006, donde fueron arrojadas dos granadas de fragmentación al estacionamiento, donde increíblemente nadie resultó lesionado. Y por cierto, nunca se resolvió el caso.